Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, un nuevo día estamos aquí con nuestra cita. Mi nombre es Teresa y vamos a ver qué es lo que viene en trabajo y economía. Después vemos tema sentimental. Vamos a ver qué es lo que está por llegar. Tres primeras cartas, la justicia, un tres de copas y la carta de la luna. Vale. Tú estás queriendo recuperar algo o que te llegue algo que te habían quitado y es algo que tú estás esperando que se resuelva. Lo vas a ver resuelto, lo vas a celebrar, porque aquí o puede que tú estés esperando el resultado de un juicio y lo celebras. Por lo tanto, lo que se tiene que resolver, lo que está por llegar, por justicia, te corresponde y te va a ser dado y devuelto. Tenemos miedos, tenemos temores, tenemos dudas y algunas cosas, algunos de tus sueños, es como que no los estás viendo, ¿verdad? Que no llegan, que no llegan esos sueños, que no se hacen realidad. Vamos a ver. Tres cartas, dos de bastos, el emperador y cuatro de bastos. Pues aquí empezamos a ver puertas que se abren, puertas que se van a abrir de par en par. Por lo tanto, en el tema laboral tenemos buenas expectativas, buenas opciones, te vas a ver en un puesto de trabajo muchísimo mejor del que tienes ahora y mucho más importante, porque es un puesto importante, pero además a nivel personal va a ser muy importante para ti conseguir eso que quieres conseguir. Te vas a afianzar en ese sitio, en ese trabajo y es como que también tu trayectoria profesional va a dar un giro, va a dar un vuelco, porque nuevas oportunidades, nuevas opciones o nuevas vías de expandirte profesionalmente vas a ver aparecer. Por lo tanto, en este sentido, tus expectativas se van a cumplir, o tus sueños, llámalo como quieras, o tus metas, o tus objetivos. Continuamos. Tres cartitas, seis de oros, el loco y el siete de oros. Tenemos dinero. Puede que lo que tú estás esperando, esa resolución que estás esperando, que se va a hacer justicia contigo, sea relacionado con el dinero. Un dinero que te devuelven, un dinero que estabas pendiente de cobrar, porque tú vas a recibir dinero a manos llenas. Algunos estáis delante de algo, de empezar a echar a andar con algo novedoso, con una idea creativa, con algo que te puede parecer una locura, o les puede parecer una locura a las personas que te rodean, a las personas que tienes a tu alrededor. Vas a decir, pero estás loco, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Sigue tu intuición. Tu intuición nunca te va a engañar. Tres cartas. Un cinco de espadas, un as de copas y un caballero de bastos. Esto que parece una locura va a ser algo que va a ser una realidad. Aunque ahora sea solo una idea, algo que te está rondando la cabeza y que quieres pero no sabes darle forma, o tienes esos temores que te he dicho al principio, tienes esos miedos, eso es una realidad. Eso se convierte en una realidad y se convierte en algo muy firme. Que vas a tener que encontrarte con dificultades, como todo el mundo se las encuentra. Ahí está el éxito de unos y el éxito de otros que no alcanzan el éxito. Porque muchos donde ven problemas no se quedan en el problema, buscan las soluciones y la forma de seguir caminando hacia adelante. Y otros se quedan en el problema. Esa es la diferencia de los que triunfan y llegan. Que no se quedan enfocados en el problema, sino que buscan la solución y la manera de poder seguir adelante. Tres cartas. Y vamos que sí, vamos a seguir para adelante. Tenemos la carta de la muerte, que es la resurrección, la emperatriz y la carta del carro. Por lo tanto, tenemos un poco los astros a nuestro favor. Tenemos el universo a nuestro favor. Algunas acciones que vayáis a hacer, las debéis de meditar. Y ver la manera de enfocarlo todo mucho mejor. Y si surge cualquier complicación, buscar la fórmula para, como te he dicho antes, salir adelante. Porque aquí tenemos los objetivos que se cumplen. Los éxitos, lo nuevo que llega para una vida en abundancia, para una vida plena, para una vida de felicidad, para una vida mágica. Por eso te he dicho, los astros, el universo, la fuente, van a hacer acto de presencia. Tienes el éxito, tienes el coger las riendas de tu vida, de tu destino, de tu profesión. Pero sobre todo eso, el coger las riendas de tu vida. Y saber con claridad hacia dónde vas, hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres conseguir en tu vida. Por lo tanto, vas a tener las cosas como muy claras. Como muy claras, y vas a saber en todo momento hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres. De acuerdo. Siguiente carta, la reina de bastos. Caramba, tenemos aquí la estrella y tenemos el cinco de oros. Profesionalmente, vas a evolucionar muchísimo. Si eres un profesional y has estudiado alguna carrera o algo, tienes un despegue vertiginoso, lleno de éxitos. Te vas a ver en lo más alto, en lo que tú quieres conseguir con respecto a tu profesión. Te vas a ver como un líder. Vas a brillar con luz propia además. Vas a ser un líder que puede que muchas personas te sigan. Porque vas a dejar como una aura de éxito alrededor tuyo. Para algunos, hay aquí como un aviso en cuestión de dinero. Que hay que cuidar el dinero que tenemos. Puede que llegue alguien que te pida dinero porque tú vas a manejar dinero. Puede que se te acerquen personas a pedirte dinero. Dinero que puede que nunca te vayan a devolver. Pero te dicen que cuides, que cuides ese dinero porque vas a manejar dinero. Bueno, vamos a continuar. Tema sentimental para las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que viene, qué es lo que viene. Tenemos la rueda de la fortuna. Tenemos un siete de oros y tenemos la reina de copas. Nos están hablando de una relación romántica, una relación de amor. Donde vamos a tener un cambio bastante importante en el tema económico. También tenemos que tener presente que estamos delante de un nuevo ciclo. Que pueden empezar a darse cosas muy positivas. Pero igual que subimos, igual bajamos. Por lo tanto, vamos a actuar con mucho sentido común. De acuerdo. Diez de bastos, nueve de espadas, cuatro de espadas. Tenemos algún conflicto. Tenemos un conflicto, va a surgir un conflicto. Vamos a tener enfrentamientos porque estas espadas así no lo están anunciando. Puede que tú tengas un conflicto interior con tus pensamientos, con tus emociones. Aquí también se está produciendo como mucha carga de trabajo, como muchas obligaciones. Que a lo mejor tienes que delegar o tienes que deshacerte de alguna carga o de alguna obligación. Que puede que te esté creando este malestar interno que están anunciando por aquí las espadas. Por lo tanto, vamos a controlar el tema de las cargas. De acuerdo. Tenemos la carta del ermitaño. Tenemos la torre. Y tenemos el sumo sacerdote. Te están diciendo que lo primero es que te pares. Que no sigas avanzando porque no puedes avanzar. Porque la carga que llevas no te permite moverte. Y no tienes tampoco mucha libertad de maniobra para moverte o decidir hacer lo que quieres y lo que no quieres. Entonces, te dicen que te tomes un tiempo para ti, para tu descanso, para tu ocio, para hacer cosas que te llenen, que te produzcan satisfacción, que te produzcan felicidad. ¿Vale? Entonces, importantísimo el tema de el tomarse el tiempo. O alejarte un poco, distanciarte un poco de la relación para ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con todo esto. Dos de copas, el paje de oros y el carro. Algo, digamos, que puede suceder, algún acontecimiento en la familia o dentro del hogar o dentro del entorno de familia, que puede que te desagrade, que no te guste. Puede ser algo familiar con respecto al dinero. ¿Vale? Que tengas que cortar con alguna situación o con algunos familiares. Nos están anunciando que el amor va a coger como mucha fuerza. Es una relación basada en el amor, una relación buena y que vienen próximamente bastantes cambios y que te llega un viaje. Puede que hagáis en conjunto un viaje y que este viaje vendría muy bien a la pareja. Digamos, digamos, esta salida, esta desconexión para un poco liberarse o desconectar de la presión que pueda haber dentro de la familia o dentro del hogar. ¿De acuerdo? Vamos a ver personas que no tenéis en estos momentos una relación. Tres cartas. La templanza, un caballero de oros y los bastos. Nos están anunciando que próximamente puedas conocer a una persona o que si no la vas a conocer vas a empezar a comunicarte con una persona. Siguiente carta. Bueno, los enamorados, dos de copas y a ver. Y la carta del sol. Bueno, pues viene, se aproxima, llega mucha felicidad a tu vida. Emociones y sentimientos de amor grandísimos. Una relación romántica, una relación de pareja. Pero es que tú a nivel personal vas a tener también muchos cambios y muchas bendiciones. Vas a sonreír, vas a ser feliz. Te se van a dar muchas cosas. Y te vas a ver como en un estado de paz, de felicidad. Porque sobre todo esta relación te va a aportar mucho. Es que el amor transforma la vida de las personas. Es que siempre lo digo, el amor es el motor que mueve el mundo. Esta relación te va a aportar luz, te va a aportar risas, te va a aportar felicidad. Es que viene una relación que te transforma, que te cambia la vida, mira. Y además tenemos aquí la carta de la justicia. Tenemos también la siguiente carta. La carta del mundo, Dios. El cuatro de bastos. Bueno, lo que viene es como que te pertenece, como que toca ya que disfrutes de todo esto. Como que el universo es algo tan mágico que te va a devolver una parte a lo mejor de lo que tú ya has dado antes. Si has dado mucho amor, si has dado entrega, ahora te va a venir de golpe todas las bendiciones. Porque el primer anuncio es que por justicia te llega lo que te corresponde. Lo que te toca ya de disfrutar y de vivir. Que son cosas mágicas, maravillosas. Y te vas a ver como que tienes el mundo a tus pies. Hay celebración, hay nuevas amistades también, nuevas personas, nuevo contacto con nuevas personas. Que vas también a conocer a raíz de esta nueva relación. Y vas a disfrutar porque va a ser una unión muy bendecida. Y esta unión también, de alguna forma, va a ser bendecida por matrimonio. Es una unión que ya viene bendecida. Está bendecida desde el cielo. Por lo tanto, tienen momentos de auténtica felicidad. Bueno, y ahora antes de terminar la lectura, nos vamos a quedar con un mensaje de los ángeles de la Atlántida para ti. Vamos a ver qué mensaje tienen. El arcángel Gabriel nos dice, y quiere que sepas que ha estado atareado y que desea que te centres más. Que tomes conciencia de acciones pasadas que se han dado porque tu proceso vital había perdido su equilibrio. Cuando nuestra fuerza yin yang, dualista, pierde su equilibrio, nuestra energía desciende. Gabriel te pide que crees armonía, cediendo a la meditación y a la quietud. De modo que los mensajeros divinos puedan liberarte de tus cargas. Fíjate en la inteligencia maravillosamente integrada del arte de Leonardo da Vinci y sentirás como surge un estado completamente diferente. Gabriel desea que sepas que te son enviadas muchas bendiciones desde los reinos angelicales. Sencillamente cede, no te resistas y relájate. La alegría y el amor que recibirás en forma de flujo directo desde la fuente superará cualquier otra cosa que puedas experimentar. Estas sensaciones son las virtudes que siempre se recibirán en el sagrado momento de la bendición. El servicio de los ángeles consiste en ser un conducto cariñoso para lo divino, aligerando cualquier reto al que te enfrentes. El miedo nos hace no ser conscientes de los ángeles. Reduce el poder de tu miedo y tus bendiciones se acumularán. El oráculo de Gabriel desea que recibas el don celestial de la elegancia. Esta siempre no es concedida cuando más la necesitamos. Por lo tanto, piensa en cómo puedes haber enmascarado un aspecto de tu vida y que por tanto estés experimentando una ausencia de este elixir divino. Gabriel está pidiéndote que despliegues tus alas y que vueles como un cisne hacia aguas limpias. Allí probarás una forma renovada de ser, percibiendo las purezas de la vida y reconociendo la verdad de tu alma como un don de elegancia. Bueno, pues este ha sido el mensaje que nos han dejado los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. Bueno, recordarte también que estoy regalando una lectura personalizada conmigo. Y todas las personas que queráis participar lo podéis hacer suscribiéndoos al canal, dejando un comentario y un like en el vídeo. Con eso ya estáis participando. Regalo una lectura a la semana, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en tu próxima lectura. Bendiciones y te dejo toda mi paz.